Hola, mi nombre es Joana Urán, invito a todos los docentes a participar de la mesa de ayuda socioemocional. Es la oportunidad de acceder a un servicio psicológico gratuito y con excelentes horarios y profesionales que le ayudarán a cualquier persona a encontrar explicaciones a nuestras conductas y también a nuestras emociones. En realidad estaba perdiendo la orientación sobre mi vida y me ayudaron a tener herramientas para encontrarme a mí misma y ser una persona agradecida. Se las recomiendo.